Dentro de las nuevas iniciativas del Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030, el Gobierno baraja la posibilidad de reducir el número de personas con discapacidad que viven en entornos institucionalizados. Su objetivo es la desinstitucionalización para impulsar su vida independiente, contando aún así con servicios y apoyos en la comunidad. La Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, aprobada hace poco tiempo, tiene la finalidad de desarrollar la prestación de la asistencia personal y se enfoca en aquellas personas con discapacidad que viven en la pobreza. Desde el Gobierno se aclara que el proceso incluirá nuevos modelos de servicios comunitarios que no distingan de género ni niveles socioeconómicos para aquellos que quieran vivir una vida más independiente en su casa o la de sus familiares, contando con su derecho de atención por parte de las instituciones. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!